Buenas noches. A la hora de asignar candidaturas, los antecedentes de corrupción no parecen importar mucho. Hoy empezamos esta serie donde incluiremos aspirantes a cargos de elección que han sido señalados por malos manejos de los recursos públicos y que sin embargo sus partidos los apoyan. Javier Gándara Magaña acaba de ser elegido candidato del PAN a gobernador de Sonora, esto a pesar de que en su administración como alcalde de Hermosillo se ha documentado la venta de terrenos propiedad de la ciudad con métodos fraudulentos y que terminaron en manos del líder estatal de su partido. Solo para recordar. Yo les digo que estamos preparados y nos prepararemos cada vez mejor para ir hacia esa contienda en el ánimo de una contienda alegre, de una contienda de respeto. Javier Gándara Magaña fue elegido por la militancia panista de Sonora como el candidato a gobernador para las elecciones del próximo 7 de junio a pesar de que cuando fue alcalde de Hermosillo en el periodo 2009-2012 se registró un fraude en la venta de terrenos propiedad del municipio. Punto de partida documentó que el ayuntamiento, entonces a su cargo, aprobó en 2010 sin aval del Cabildo la regularización de 29.991 metros cuadrados de terreno en una zona de alta plusvalía conocida como Paseo Río Sonora por un pago de 544 mil pesos y en beneficio de Trinidad Ayala Valencia, quien vive en Navojoa a 319 kilómetros de la capital y trabaja como cantinero. Trinidad, dígame, ¿usted es dueño de este terreno que está en Hermosillo? En ningún momento yo no tengo ninguno. Mi vida salió de aquí en Agopoyo. ¿Toda la vida ha vivido usted? Aquí he vivido. No tengo propiedad de yo a ningún lado. Sus documentos personales fueron usados para la regularización del predio y también para que dos años después simularan una operación de compraventa del terreno al líder del PAN Estatal, Juan Valencia Durazo, quien aparece ahora como propietario de 7.837 metros cuadrados del predio por un supuesto pago hecho a Trinidad Ayala de dos millones de pesos. ¿Cómo adquirió usted los terrenos de barro? Comprados, comprados con mi dinero. ¿A quién se lo compró? Pues a personas o particulares. ¿Qué antecedente tiene el que le vendió? Ah, pues usted averígüelo. Aquí está su nombre, aquí usted vende este terreno a Juan Valencia. Dice estos documentos. No, no sé, yo ya hay uno. No sé qué harían conmigo. Credenciales y tarjetas, no sé qué. ¿Alguien usó? No, voy a investigar eso. En otro contrato de compraventa del 13 de diciembre de 2011, aparece que Trinidad Ayala vendió otra parte del terreno a la empresa International Modular S.A. D.C.B. El contrato señala que vendió 9.377 metros cuadrados y le habrían pagado un millón cuatrocientos treinta y cuatro mil ochocientos tres pesos. Entre los accionistas de la empresa International Modular aparece Verónica Alma Quijano Cano, esposa de Roberto Dagnino Acuña, cuñado del gobernador de Sonora, Guillermo Padrés. Decirles que yo no fallaré. Trabajaremos con todo ese interés, entusiasmo, convicción y pasión con el corazón en la mano.